Soy hip hop, loco chon, estoy chon, genaco, no mi gos, soy no loco chon, genaco Genaco, 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 genaco Mi mente me dijo en este hip hop, vas a ser canico en este hip hop, sonando en estereo, chico Panico, no te platico, no te critico, observo y aplico, lo que aprendo en el micrófono Desde plutonio, tu traje estimanico, mi paniquadón, soy un demonio, el demonio Con mi voz, cremos por la actitud, la multitud no está de acuerdo conmigo Hip Hop, mi credo, no me espero, luego en la que repite, luego mi universo cuando pierdo la canción ¿Qué hice yo con este flow? Se me cayó porque al lento ritmo yo menso, no tengo encorrayado con imaginación Me pasiona tanto, el único corto, mi amor, dos segundos, mi mujer, de Dios en la que yo Tengo que la venta, se manifestó lo que inventa, de llevarlo a la venta, lo que quiero soy Quien cayó, se esperó, con tiempo se va el tiempo, que te cobro la tempestad Nada que no pudiera arreglar, la niña es mi clave, ¿no entiendes? Soy Hip Hop, soy Hip Hop, soy Hip Hop, soy Hip Hop, lo que yo estoy yo Pero es la neta, la verdad es la trampa perfecta que lleva la muerte libre, que no pete Si ese corazón que tú tienes es lo que tú más quieres, quizás tú puedes Buscar cualquiería con que un cartón, que puedes estar rola y el corto la baja y el internet Él tiene necesidad una pau, sin indicatorias y celular y a mi casa Pero es que después tienes que cancelar con más bien, o perdiste Ojeto hay Hip Hop, soy Hip Hop, soy Hip Hop, soy 입 Por lo bueno choy este chrecón Soy hip hop, loco chon, estoy yo 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 I'm the most crazy that I can handle